Listo. Y pues ya. Los requisitos de software son la inscripción de las características y funcionalidades del sistema target. Los requisitos nos comunican las expectativas de los consumidores de productos software. Los requisitos pueden ser obvios o estar ocultos, conocidos o desconocidos, esperados o inesperados desde el punto de vista del cliente. El proceso de recogida de información, análisis y documentación sobre los requisitos de software desde el cliente se conoce como ingeniería de requisitos. El objetivo de este tipo de ingeniería es el de desarrollar y mantener un documento de especificación de requisitos del sistema de forma sofisticada y descriptiva. Entonces, el proceso de recogida de requisitos consta de cuatro pasos. El estudio de la viabilidad, la recogida de requisitos, requisitos de software y validación de los requisitos de software. El estudio de la viabilidad es cuando el cliente se acerca a la organización para obtener el producto deseado, desarrollado, expone una idea aproximada de las funciones que el software debe cumplir y qué características se esperan del software. Refiriéndose a esta información, los analistas elaboran un estudio detallado sobre la viabilidad del sistema deseado y de sus funcionalidades para proceder a desarrollarlo. Por decir, como nos comentaba el compañero, a lo mejor a veces el cliente no tiene la idea de cómo hacerlo, pero si te dice, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, tal cosa. A lo mejor, ¿sabes qué? Yo quiero unos carros que se muevan inteligentemente. Entonces, ahí, pues, en la viabilidad se dice, bueno, a lo mejor inteligentemente no, pero sí se puede hacer un sistemita, ¿sí? En base a ciertas condiciones para que te haga la función que tú quieres. ¿Sale? A lo mejor, como le decían al compañero, querían que por conexión de Wi-Fi, ¿sabes qué? Pues no se puede así, pero se puede con este otro que eran los encoders. Y así fue como lo resuelve, ¿no? Este estudio de viabilidad se sienta en el objetivo de la organización. El estudio analiza la materialización práctica del producto software respecto a su implementación, la contribución del proyecto de la organización, los límites de costos y según los objetivos y valores de la organización. Explora aspectos técnicos del proyecto y del producto, como la utilidad, el mantenimiento, la productividad y la capacidad de integración. El resultado o el output de esta fase debe ser un informe del estudio de viabilidad, conteniendo comentarios adecuados y recomendaciones para la gestión sobre si se debe tirar adelante o no el proyecto. Luego, la recogida de requisitos. Si el informe de viabilidad es positivo en relación a tomar el proyecto, la siguiente fase empieza con la colección de requisitos por parte del consumidor. Analistas e ingenieros se comuniquen con el cliente y los consumidores para conocer sus ideas sobre qué debe aportar el software y qué características quieren que incluya este. Los requisitos del software son un documento creado por los analistas del sistema después de recoger los requisitos. Define cómo va a interactuar el software que quiere quedarse con el hardware, las interfaces externas, la velocidad operativa, el tiempo de respuesta del sistema, la portabilidad del software en las diversas plataformas, el mantenimiento, la velocidad de reponerse después de estropearse, su seguridad, su seguridad, su seguridad, calidad y limitaciones. Y bueno, los requisitos recibidos por parte del cliente se escriben en lenguaje natural. Es responsabilidad del analista. El sistema. En clase de memoria. Sobre los requisitos en lenguaje tecnológico para que puedan ser útiles y comprendidos por el equipo de desarrollo del software. ¿Vamos? Entonces. La LSRS debe venir con las siguientes características. Los requisitos del usuario se deben expresar en lenguaje natural. Los requisitos técnicos se deben expresar en lenguaje estructurado, el cual se usará dentro de la organización. La descripción del diseño se debe escribir en el pseudocódigo. Déjenme una ahí. El formato de la forms y impresiones de pantalla. Y anotaciones condicionales y matemáticas para DFD. Luego tenemos la validación de los requisitos del software. Después del desarrollo de los requisitos, los que se mencionan en este documento serán validados. El usuario puede que pida soluciones ilegales y poco prácticas y los expertos pueden que interpreten los requisitos de forma incorrecta. Estos resultados se incrementan en costos si no se cortan de raíz. Los requisitos se pueden evaluar en contraste con las siguientes condiciones. Si pueden ser implementados de manera práctica. Si son válidos a nivel de funcionalidad y dominio del software. Si hay alguna ambigüedad. Si se han completado y si se pueden demostrar. Entonces aquí tenemos un proceso de deducción de requisitos. El proceso de deducción de requisitos se puede representar usando el siguiente diagrama. Primeramente, identificación de los requisitos. Los requisitos de organización. La negociación. Y la especificación de estos requisitos. Entonces, para el proceso de deducción de requisitos tenemos primero la recogida de requisitos. Los desarrolladores hablen con el cliente y los consumidores finales para conocer sus expectativas respecto al software. Organizar requisitos. Los desarrolladores priorizan y organizan los requisitos en orden de importancia, urgencia y conveniencia. La negociación y debate. Si los requisitos son ambiguos o hay algún conflicto en los requisitos de varias acciones, de varios accionistas, hay una negociación y un debate con ellos. Los requisitos entonces se priorizan y se acuerdan de manera razonable. Los requisitos vienen de varios accionistas. Para eliminar cualquier ambigüedad o conflicto, se debate con claridad y corrección. Los requisitos surrealistas se acuerdan de forma razonable. Hay veces que los clientes te van a pedir que hagas ciertas cosas o que tu software realice ciertas acciones. Pero bueno, con relación al tiempo, calidad y todas las necesidades, pues se tiene que llegar a un acuerdo para visualizar que a veces no se puede a todo. La documentación. ¿Cómo? Pues los requisitos formales y no formales, funcionales y no funcionales, son documentados y se ponen disponibles para procesar en la siguiente fase. Y bueno, las deducciones de requisitos son procesos para encontrar los requisitos para un sistema de software que se intenta desarrollar. Usando la comunicación con el cliente, los consumidores finales, usuarios del sistema y otros que tienen algún papel en el desarrollo del sistema de software. Y bueno, para sacar esta deducción hay varios caminos para descubrirlos. Por decir, pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios, análisis de tareas, análisis de dominio, lluvia de ideas, modelo de prototipos y la observación. Y pues en las encuestas, la organización puede conducir encuestas o sondeos entre varios accionistas pidiendo sus expectativas y requisitos para el sistema que se va a desarrollar. De aquí, pues salen las posibles necesidades o requerimientos que van a querer para el software. Cuestionarios. Este documento con preguntas objetivas definidas previamente con sus opciones respectivas, se entrega a todos los accionistas para que la responda, se recojan y se recopilan. De esta manera tú ya vas delimitando mediante respuestas pues ya prediseñadas lo que les gustaría a todos estos accionistas o a los usuarios. Una limitación de esta técnica es que si una opción por algún asunto no se menciona en el cuestionario, el asunto puede quedar desatendido. Pero bueno, te repito, esta forma de cuestionario es ya para cuando tú ya tienes un programa o un o un este o una idea de qué es lo que quieres y simplemente te dedicas a delimitar para escoger entre una o varias acciones. Pero bueno, en fin de cuentas, todo está dentro de las posibilidades. El análisis de tareas. El equipo de ingenieros y de desarrolladores puede analizar la operación por la cual se requiere el nuevo sistema. Si el cliente ya tiene algún software para realizar ciertas operaciones, se estudia y los requisitos del sistema propuesto se recojan. El análisis de dominio. Cada software pertenece a una categoría de dominio. Los expertos en dominio pueden ser de gran ayuda para analizar requisitos generales y específicos. La lluvia de ideas. Este es un debate pues informal que se lleva a cabo entre varios accionistas y todos los inputs o entradas se graban para el análisis de requisito posterior. También tenemos el modelo prototipo. Se basa en construir interfaces de usuarios sin añadir detalles de las funcionalidades para que el usuario interprete las características del producto software que se quiere desarrollar. Ayuda a aportar una mejor idea de los requisitos. Si el consumidor final no tiene el software instalado para que el desarrollador lo tome como referencia y el cliente no sabe cuáles son sus propios requisitos, el desarrollador crea un prototipo basado en los requisitos mencionados al inicio. El prototipo se muestra al cliente y el feedback que se obtiene se registra. O sea, lo que da de comentarios a esta persona o a este usuario. El feedback del cliente sirve de input o de entrada para la recogida de requisitos. Y ya por último, pues la observación. El equipo de expertos visita la organización o el lugar de trabajo de los clientes. Observa el funcionamiento de los sistemas instalados ya existentes. También observa el flujo de trabajo y cómo se tratan los problemas de ejecución. El equipo traza las conclusiones que ayudan a formar los requisitos esperados para el software. Y bueno, las características de los requisitos del software. La recogida de requisitos del software es la fundación de la totalidad del proyecto de desarrollo del software. Por ello, debe ser clara, correcta y bien definida. Una completa especificación de requisitos del software debe ser clara, correcta, consistente, coherente, comprensible, modificable, verificable, priorizada, sin ambigüedades, trazable, y tener un origen creíble. Y bueno, en los requisitos del software debemos intentar entender qué tipos de requisitos pueden aparecer en la fase de deducción de requisitos. Y qué tipo de requisitos esperan del sistema de software. En líneas generales, los requisitos del software se deben caracterizar en dos categorías. Requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales, pues, son los que se relacionan a aspectos funcionales del software. Idean en esta categoría. Definen las funciones y la funcionalidad en y desde el sistema software. Por ejemplo, buscar una opción dada al usuario para buscar desde varias facturas. El usuario debe ser capaz de enviar por correo electrónico cualquier informe a la dirección. Los usuarios se pueden dividir en grupos y los grupos pueden tener derechos diferentes. Debe cumplir reglas empresariales y funciones administrativas. El software se desarrolla manteniendo intacta la compatibilidad en descenso. Y luego tenemos los requisitos no funcionales. Esos requisitos son los cuales no están relacionados con aspectos funcionales al software. Son características del software implícitas o esperadas, asumidas ya por los usuarios. Los requisitos no funcionales incluyen, pues, la seguridad, el acceso, el almacenaje, configuración, actuación, costo, interoperabilidad, flexibilidad y recuperación de desastre, así como la accesibilidad. Los requisitos se categorizan de forma lógica como tienen que tener, deben tener, pueden tener y lista de deseo. Es decir, los tienen que tener, pues, son los requisitos que el software no puede ser operacional sin ellos. Los deben de tener motivando la funcionalidad del software. O sea, esto es lo que debe de tener, pues, para que cumpla su función, ¿no? Los pueden tener, son los requisitos que el software aún puede continuar, o sea, continuar funcionando bien sin estos requisitos. Normalmente estos también se dejan para la lista de deseo, para en futuras actualizaciones. Y la lista de deseo, pues, son los requisitos que no tienen ningún objetivo de software. ¿Ok? Mientras se desarrolla el software, el tiene que tener, se debe implementar. El debe tener es un asunto de debate y negociación. En cambio, el puede tener y la lista de deseo se pueden mantener para futuras actualizaciones del software. La interfaz de usuario es una parte importante de cualquier software, hardware o sistema híbrido. Un software es ampliamente aceptado si es fácil de manejar, rápido en responder, efectivo tratando de errores operacionales y aportando interfaces de usuarios simples y consistentes. Creo que esta ha sido la base de los últimos, de los últimos avances en aplicaciones y todo eso. Mucha gente ya ves que luego dice, es que los niños, este, los niños ya nacen genios porque, porque hay personas, no sé, de 50, 40 años y no les saben mover al celular. Pero hay un chiquillo como de 6 años que se mete a YouTube, casi, casi te, ya hace videos en TikTok y todo eso, ¿no? Pero realmente no es porque los niños sean genios. Ustedes sabrán que los genios son todos los que están detrás de todas las aplicaciones, de todas las creaciones de software, porque ellos interponen una interfaz de usuario fácil, intuitiva y sobre todo fácil de usar, ¿no? Que hasta un niño de 6 años lo puede utilizar. Entonces, prácticamente esto es lo que ayuda a que un software sea aceptado entre los usuarios, incluso, pues, en un cliente, ¿no? Que te solicite por algún proyecto. La aceptación del usuario mayormente depende de cómo éste puede usar el software. La interfaz de usuario es el único camino para percibir el sistema por parte de los usuarios. Un sistema software de buena actuación también debe estar equipado con interfaces usuarios atractivas, claras, consistentes y receptivas. En caso contrario, las funcionalidades del sistema software no pueden usarse de una manera conveniente, porque ya se le complica la vida al usuario, ¿no? Un sistema se dice que es bueno si provee lo suficiente para ser usado eficientemente. Y, a continuación, les mencionaré brevemente algunos requerimientos de interfaz de usuario. Entonces, requisitos de interfaz de usuario. Tenemos la presentación de contenido, que sea de fácil navegación, interfaces simples, que sea receptivo, elementos consistentes con la interfaz de usuario, mecanismo de retroalimentación, una configuración default, disposición significante, uso estratégico de color y la textura, aportar información de ayuda, aproximación centrada en el usuario y vista de la configuración basada en el grupo. Y, bueno, ya casi terminando este tema, chicos, vamos a ver lo que tiene que hacer un analista de sistemas de software. El analista de sistemas de software es una persona que organiza informática. Perdón. El analista de sistemas es una persona de una organización informática que analiza los requisitos del sistema propuesto y asegura que los requisitos sean concebidos y que tengan su documentación correctamente. El papel del analista empieza durante la fase del ciclo de desarrollo de software en el análisis. El analista tiene la responsabilidad de asegurar que el software que se desarrolle pues cumpla con los requisitos del cliente. Aquel analista de sistemas tiene las siguientes responsabilidades. Analizar y entender los requisitos del software deseado. Entender cómo será la contribución del proyecto en los objetivos de la organización. Identificar el origen de los requisitos. Validar estos requisitos. Desarrollo e implementación de plan de gestión de requisitos. Documentación empresarial, técnica de proceso y requisitos de producto. Coordinación con los clientes para priorizar requisitos y eliminar ambigüedad. Terminar la aceptación de criterios con el cliente y otros accionistas. Y bueno chicos, con eso terminamos el día de hoy. La tarea realmente nada más va a ser tener esta información en su cuaderno. Es bastante, realmente la clase de hoy fue bastante larga. Nada más, ahí cuando yo les pongo, ya en que les pongo esto, mira. Déjame les muestro. Ok, en estas partes donde pongo clase 1, ingeniería de software, te lo pongo como tarea. Pues mira, aquí va a presentar un 6. Aquí en esta parte, yo suelo ser, este. ¿Cómo te digo? Suelo ser flexible en el aspecto de que me lo pueden entregar hasta días antes de terminar el curso. Porque comprendo que la mayoría de ustedes trabaja. Entonces, nada más chequen que cuando ya vaya a terminar la clase, pues ya tengan todos sus resúmenes ingresados por aquí. ¿Sale? El día de hoy no voy a poner nada en análisis de la información. Simplemente voy a poner la clase de hoy en ingeniería de software. Y pues ustedes en la semana tendrán todo el tiempo para ingresar su resumen. ¿Sale? Profe, nada más una pregunta. Ahí en el resumen, ¿algo en específico? O sea, tiene que ser media hoja, tres cuartos, ¿algo? Mira, ese software, digo ese software, ando bien loco ya. Ese resumen no es para mí. Yo haz de cuenta que lo voy a ver, voy a leer, pues yo hice las presentaciones. Entonces, me voy a dar idea de que tienes de todo. O sea, tienes de todo, pues adelante. Ese resumen te va a servir a ti para poder estudiar, para el examen. Entonces, si tú quieres hacer media hoja, yo te lo voy a poner todo así bien y ya. Pero pues hay que decirles a ti. A mí ya no. Más que para dar clase y pues esta clase es repetida. ¿Sale? Entonces, si quieres hacer media hoja, una hoja, dos hojas, tres hojas, diez hojas, es como tú lo vayas a crear. ¿El resumen va a ser de la clase o nos va a dar temas para sacar el resumen? Es de la clase. Yo te voy a poner aquí las diapositivas del día de hoy. Te las voy a poner aquí. Tú las vuelves a leer si quieres. Haces el resumen. Las vas a subir a Claro. Las clases, los archivos, y ahí vamos a sacar el resumen. Así es. La misión es como que súbeme lo que entendiste y aprendiste de la clase aquí en este momento. Exactamente. Te digo, este resumen es para ustedes. Los exámenes, como es por teoría, va a ser completamente teoría de lo que estamos viendo. Entonces, si en el día del examen tú tienes alguna duda, pues puedes revisar por ahí tus apuntes. Si tus apuntes están incompletos, pues a lo mejor te va a faltar, ¿verdad? Por ahí. Pero si los tienes todos, todos, todos completos, resumidos a tu forma, yo creo que no vas a tener ningún problema en pasar los exámenes. ¿Sale? Bueno, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, ya tienen por ahí mi celular. Si no, se los vuelvo a dejar. Es mi celular, 833-245-5911. Cualquier cosa, si tienen algún problema, van a faltar la clase, avísenme. Este, si tienen, si conocen chicos de esta clase que no hayan entrado, que estén medio perdidos, díganles que, pues que se integren. Y, pues ya, pase un bonito fin de semana. ¿Sale? Gracias, profe. Dale, hasta luego. Gracias, profe.